Finalmente, y casi 15 años después de que comenzaron a utilizarse sus tierras para la construcción de la supercarretera a Mazatlán, fueron autorizados 60 millones de pesos para pagar los predios expropiados a cinco ejidos de Durango, que desde diciembre pasado tienen tomada la primer caseta de dicha vía de comunicación. Así lo confirmó el consejero general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Galdino Torrecillas Herrera. Conforme a las demandas que interpusieron, en dos de ellas no está dentro la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces por esos motivos vamos a buscar algún adendo a los convenios que hemos hecho y derivado de ello ya se verán los esquemas para hacer el pago a los ejidatarios. Son cerca de 60 millones de pesos. ¿Queda resuelto lo pendiente con los cinco ejidos, con estos 60 millones? Sí, con esto se da por concluido finalmente el conflicto que se viene ya de años atrás, entonces con esto ya se da por terminado y es una cuestión con la que ya las gestiones del señor gobernador que ha hecho en la Ciudad de México, pues ya va a dar punto final a esto. Descartó además la posibilidad de que pudiera darse un conflicto posterior a la entrega de la supercarretera provocados por la toma de la primera estación de cobro. Hay buena voluntad, hay buenos ánimos, por lo que no creo que haya ninguna... ¿No te da posconflicto al menos por lo que se ve hasta ahora? No, no, ha habido diálogo, ha habido diálogo entre tanto los ejidatarios, el gobierno federal y el gobierno estatal, entonces yo creo que en aras de un estado en paz no creo que haya ningún conflicto. Se espera que sea durante el mes de septiembre cuando los 60 millones con los que se indemniza a los cinco ejidos sean entregados de manera formal.